¿Qué es la Cámara de Cuentas? Que lo respectifiquen a todos o que quiten una parte o que haya juicio político evidentemente para eso, que decidan no hacer juicio político, que decidan irse a una etapa de diálogo y buscar algún tipo de mediación. Todas las salidas están sobre la mesa y hay mucha gente que está apostando una cosa o la otra. Creo que a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas les convendría que se pusiera sobre la mesa y que existiera la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, pero uno lo ve difícil dado ese nivel que han tenido de desencuentro. Terrible, o sea, ha sido terrible y eso se ve, que el aire para ellos juntos se torne irrespirable. Entonces, la Cámara de Cuentas es importante porque es el órgano del Estado que hace las auditorías, que están avaladas, que ha hecho varias auditorías, que tiene más auditorías que las que ha mandado. Ojo, la Cámara de Cuentas tiene un grupo de auditorías que está realizada, algunas de las cuales han encontrado indicios de cierta responsabilidad y no han sido enviadas o remitidas al PESCA. La Cámara de Cuentas tiene un desempeño inferior incluso en número de sesiones de trabajo que las que habían tenido otras Cámaras de Cuentas. Ha sido como un tapón. Terrible la experiencia de la Cámara de Cuentas. Por eso algunas personas han planteado que quizás es la ley. Dicen que quizás la ley de Cámara de Cuentas hay que cambiarla y hoy no quisiera pasar desapercibido un artículo divulgado por alguien que fue integrante de esa Cámara de Cuentas y que estaba en investigación, pero que se ha determinado que es la persona que probablemente no haya comprometido en la anterior Cámara de Cuentas su responsabilidad penal, porque algunos van a terminar presos de ese juicio a seguir. Entonces, Margarita Melenciano es una persona que estuvo de servicio en la Cámara de Cuentas y hoy escribió un artículo en el periódico Hoy. Ahí está mirando. Yo quiero invitar a la gente a que lo vean, a que lo busquen. Tiene que existir alguna manera de ampliar ese artículo para no tener todo lo demás que está ahí, que no es Margarita. Entonces, lo que plantea Margarita Melenciano en este artículo, si le pueden dar como ampliar al artículo para que se vea en su amplitud. Margarita Melenciano en este artículo dice, El artículo democrático que impere en la República Dominicana impide la creación de un órgano colegiado dirigido de manera unipersonal. Aceptar esta propuesta equivale a eliminar los principios que sustentan la democracia y con ello la pluralidad de las ideas y del debate público sería entonces favorecer una dictadura. La incapacidad para liderar de un funcionario jamás debería constituir una excusa para modificar la ley 1004. Ella cree que hay un problema de liderazgo en la Cámara de Cuentas. Y ahí dice una serie de cosas y de consideraciones, pero quiero seguir lo que dice Margarita Melenciano. Ella dice que en la Cámara de Cuentas hay agresión y hay sexismo. Dice que se advierte en la utilización descarada de términos de las tres mujeres. Ahí se evidencia la violencia patológica contra la mujer. ¿Por qué no decir sus nombres? Las miembros, las funcionarias, las licenciadas, la presidenta, la miembro secretaria del bufete directivo, la miembro de la Cámara de Cuentas. Primero respeto y después tomo conocimiento, investigo y al final tomo la decisión adecuada, correcta y justa. Descalificar de entrada es inaceptable, dice ella. La democracia se fortalece a través del debate de las ideas y de la debida ponderación y aplicación de la Constitución y las leyes de la República. Ella está hablando de la actual Cámara de Cuentas. Vamos a buscar una fotografía que tenemos ahí de los miembros actuales de la Cámara de Cuentas que son los que están enfrascados en ese problema mayúsculo que ustedes ven y que ha significado tanto problema y tanto dolor de cabeza. Ese mensaje es a ellos y queremos mandárselo con sus rostros, con sus caras. Ahí están los cinco miembros. Lo que está diciendo esta anterior integrante de la Cámara de Cuentas que fue una mujer muy respetada y que con sus votos disidentes tomó distancia de los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas que actualmente están siendo investigados en un caso penal. Dice Margarita Melenciano. Poco importa la figura jurídica que se utilice, investigación o juicio político. Si el procedimiento es conforme a la ley, el resultado se corresponderá con la legalidad, la legitimidad y la justicia, que es el anhelo fundamental de esta sociedad. La sociedad en sentido general, los gestores de los poderes públicos y los actores políticos de primera línea tienen la obligación y el compromiso de preservar la institucionalidad de la Cámara de Cuentas y de los demás órganos extrapoder del Estado Dominicano, más allá de los intereses, caprichos o manías de sus incumbentes pasajeros. No olvidemos que la desinformación puede llevar a la población a convertirse en aliada de sus peores enemigos y el verdugo de los verdaderos ciudadanos comprometidos con la patria de Duarte Sánchez y Mella y Luperón. Eso dice Margarita Melenciano, que está alertando que una reforma a la ley de la Cámara de Cuentas no soluciona el problema y que también está pidiendo respeto para esas tres mujeres. Dicen las tres mujeres y no dicen los cargos, no dicen sus nombres. Tampoco es un equipo así como que, ah, esto es siempre pensando igual, un bloque. Yo creo que en la Cámara de Cuentas se ha dado la circunstancia que en un momento dos hombres, una mujer son mayoría, después tres mujeres hacen mayoría, ciertamente. Las titulares de la Cámara de Cuentas a veces se quedan separados y en este momento la Cámara de Cuentas está como partida en dos. Pero no tiene 100% la razón a un lado ni al otro lado, habría que analizar e investigar cuál es el rol, porque al fin de cuentas las responsabilidades son individuales y Margarita Melenciano lo demuestra muy bien, porque ella estuvo en la Cámara de Cuentas donde habían cinco, se quedó casi como en soledad. Y hoy se tiene casi el convencimiento de que una vez llegue el juicio de la operación, o se presenten cargos en la operación Caracol, que se llama la que lleva el Ministerio Público en la Cámara de Cuentas, pues ella pueda ser excluida, se cree eso, de que ella no comprometió su responsabilidad penal. Debo decir primero, y quisiera manifestar, y regresen conmigo acá para decírselo a la gente mirándoles. Tenemos el proceso Caracol, creo que el Ministerio Público tiene que ponerse las pilas con el proceso Caracol, porque ese retardo, ese tiempo, en un órgano tan vital, para definir qué fue lo que pasó en la Cámara de Cuentas, quizás ha propiciado que se profundice la crisis interna de la Cámara de Cuentas. Segundo, hay una investigación de dos fiscales del Ministerio Público, del actual presidente de la Cámara de Cuentas, que respondió el otro día en la entrevista que nos concedió sobre la situación de acoso. Eso también debería definirse, porque lo pone en una situación un poco incómoda. Todo lo que pasa por la Cámara de Cuentas ahora, esa es una Cámara de Cuentas que está bajo la lupa de una investigación. Eso es bien difícil. Entonces, me parece que atendiendo a la importancia y a la relevancia, habrá temas importantes, pero el de la Cámara de Cuentas es vital, porque, por ejemplo, si ustedes ven la audiencia del caso Medusa, muchas de las referencias de los abogados, incluso de los fiscales, en la anterior audiencia, estuvo referida a las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque esto va a tocar, definitivamente, otras investigaciones que lleva el Ministerio Público y que lleva el PETCA. Y los miembros de la Cámara de Cuentas deben entender que no se trata de ellos, se trata del país. Dicho esto, les invito a que busquen ese artículo en el periódico Hoy, porque no debe pasar desapercibido tratándose de Margarita Melenciano. Hacemos una pausa y regresamos de una vez.